Con mucha alegría, recordando, leyendo varias cosas que te hacen ver lo que vieron otros En otro momento, fue un domingo, domingo 7 de octubre de 1928 Fue cuando se inaugura o es el día del cumpleaños de lo que es hoy el INTA Manfredi En aquel momento, Santos Manfredi hace una donación para armar una escuela Una escuela agrotécnica, una escuela agrícola acá en la zona centro de la provincia de Córdoba Y bueno, como vos me preguntabas recién, lo vivo con mucha alegría Porque en estos 90 años han pasado un montón de cosas Un poco más de la mitad del tiempo, este campo experimental es del INTA Pero antes, ya venía trabajando como campo experimental en temas que eran importantes para el campo cordobés Para mí, realmente un momento ideal estar en este cargo, en este momento Que en realidad no es la fiesta del INTA, sino es la fiesta del experimental de Manfredi Que inicia mucho antes que el INTA, a través de un visionario que fue Don Santos Manfredi Que donó 100 hectáreas de campo para que se iniciara un semillero Que luego se transformó en estación, se lo donó al Ministerio de Agricultura de la Nación Que después se convirtió en distintas partes, organismo Pero bueno, siempre el objetivo era producir semillas Y así todo después fue creciendo Con sus vaivénes también, esta estación experimental presupuestaria Con gente, a veces con mucha, a veces con poca gente Hasta que llega a ser con la fundación del INTA, la experimental Y justo un par de años previos El Ministerio decide comprar el resto para formar las 1300 hectáreas que tiene el INTA Primero, la continuidad, ¿no? Estamos hablando de un proceso de 90 años Con un país que tiene un poquito más de 200 años Y en lo que es tecnología, por un lado Y en lo que es que fue el origen de este experimental cultivo Generación de cultivos Hoy, lo voy a presentar, de hecho La mayoría de los mejoradores Han tenido en algún momento El desarrollo de un cultivo que representó Más del 60 o 70% del área sembrada Con eso hablemos de maíz Maní, perdón, alfalfa, sorgo o girasol Bueno, te imaginas vos que es un momento de recordación, ¿no es cierto? Yo estuve prácticamente 40 años en la institución Desde que ingresé en el año 1972 a Mapa de Suelo Y luego me vine a la estación experimental Manfredi Que es la que hoy cumple los 90 años A trabajar con el ingeniero Pedro Sala Yo creo que la mayoría de las personas Que han pasado por esta institución Se han puesto la camiseta Eso lo siento yo Es así Creo que por eso la cosa así O sea, épocas regulares Flojas de presupuesto Épocas de buen presupuesto Y sin embargo la gente siempre tiró para adelante En realidad yo comencé mi relación con el INTA de Manfredi En el año 78 Todavía era estudiante universitario Haciendo una pasantía Y luego en el 80 Entré definitivamente a la experimental O sea que son muy muchos años Que nos ha tenido la experimental Trabajando en distintas áreas Así que sí, realmente uno se siente parte De toda la historia y de todo lo que acá se hizo Siempre hubo Siempre hubo motivos para estar eufóricos O para estar preocupados Pero lo bueno que tuvo el INTA siempre Que siempre salió adelante Siempre siguió trabajando Y siguió apostando Al rol que tiene la institución Que es de generar información Generar conocimiento Difundir ese conocimiento Y colaborar para la organización De los productores Tiene una particularidad muy diferente A otras oficinas del Estado Por decir así Porque nuestra misión Nuestro trabajo Nuestra obligación Va mucho más allá De lo que demanda el empleador Nosotros estamos en el INTA Porque es donde podemos ejercer la profesión Donde podemos hacer lo que nosotros Sentimos y quisimos hacer Por eso estudiamos lo que estudiamos Entonces los compromisos No son compromisos a cumplir Porque tengo una obligación Porque la patronal me lo exige Todo lo contrario En la mayoría de los casos Nos hemos llevado por delante La patronal Para que nos permita Hacer lo que hemos hecho Pero eso es propio De la formación De la actividad Que nosotros hemos hecho Y después Tiene mucho que ver también Que hemos pasado Muchísimas horas juntos En estos lugares Trabajando en equipo Al sol en el campo Donde se genera Se recrea Un ambiente muy distinto A lo que pueden ser Oficinas en una Administración pública Donde se presta Algún servicio en particular Uno eligió estar acá Y como eligió estar acá Encontró el canal El INTA me dio a mí Y a todos mis colegas La oportunidad De realizar Mi trabajo profesional Mi trabajo personal Como en ningún otro lugar Creo que lo podría haber hecho Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!